La verdad que sirvió para sumar un poco de minutos y ya ponerse de cara a lo que viene, al provincial con todo, que tenemos que llegar de la mejor manera. Lo poquito que has entrenado con el club, con los chicos, con el Tano Spalina, ¿qué nos podés decir de estas primeras semanas de trabajo? La verdad que es un club muy organizado, se trabaja muy serio, todos los chicos le meten pila, del más grande hasta el más chico, el Tano le mete mucha motivación, igual que el profe Maxi, así que eso te hace estar bien preparado y llegar de la mejor manera. Me recibió muy bien la gente esta semana, dentro de todo fueron pocas las prácticas, si hace dos prácticas, esta sería la segunda, pero bueno, hay que adaptarse, buscar más juegos, asociarse más, conocerse más, yo creo que el transcurso de la semana, como decía Adrián, el Tano le mete mucha motivación y mucha preparación en las prácticas, así que vamos a tratar de conocerlo más y espero que los amigos que vienen saben las cosas. ¿Por qué fue que quisiste venir al polideportivo, Lucas? ¿Qué fue lo que te motivó? Yo creo que hablé con un par de jugadores, me dijeron que el club estaba haciendo las cosas muy bien, el año pasado salió campeón y bueno, era una propuesta que me había hecho, Dani jugaba con Adrián, el gato me dijo que íbamos a volver a jugar, bueno, hablamos con el gato, le pregunté por el club, por los chicos, por todo y bueno, me interesó bastante, se armó bastante buen plantel y me gustó venir a colaborar, decidí para llegar lo más alto posible. Perfecto. Adrián, vos en lo personal, haber jugado hoy con un lindo marco de público, un amistoso, has hablado con los chicos, has hablado de lo importante, de lo revolucionario que es últimamente el polideportivo, los domingos por la tarde aquí. Sí, ya lo venía viendo desde el año pasado, yo estaba en Central Córdoba y ya me tocó venir a jugar acá y siempre se veía muy lindo marco de público, mucha gente que acompañaba, hay un muy lindo equipo, muy buen equipo y que todos quieren sumar, todos quieren ir para adelante y se vio hoy que falta un poquito de asociación, pero todos meten ganas, meten pilas y bueno, de esa manera creo que vamos a llegar bien al objetivo y eso es lo que a uno lo motiva también venir acá. Si tenemos un juego rápido, yo creo que vamos a andar bien y de primera para arriba mucha movilidad, compañerismo, yo creo que cuando puedo bajar, bajo, cuando puedo colaborar, colaboro y bueno, cuando tengo que hacer jugada, juego, es así. Trato de acoplarme de lo que dice el técnico, lo que se amolda del club, los jugadores y bueno, los compañeros, el que entre, el que sale y a todo. Y bueno, garra, actitud, compromiso, cuando no se tiene la pelota, recuperarla, dar todo por el compañero, por el equipo y cuando se puede pasar al ataque, se pasa. Más o menos salvando la diferencia, ¿cómo quién juega? Adrián Luque. Uf, qué pregunta, ¿no? Un 3 tenés que elegir. Me gusta pasar mucho al ataque, qué sé yo, te puedo decir, no sé, pique, haga la distancia, ¿no? ¿Alguno del fútbol argentino que te guste? Me gusta mucho el mono Quiroga, por cómo mete, por la garra que tiene. Algún enganche al fútbol argentino, Juan Román no, porque es muy lento, pero sí. ¿Tenés que tirar uno? En este momento, Aymar, un estilo Aymar, un estilo Centurión, no tiene mucha fantasía, pero bueno, me muevo ahí arriba, trato de hacer lo mío y no imita a ninguno por la garra. Qué bueno, bueno. Bueno, esperemos que tengan muchos éxitos y sobre todo en el provincial que quedó la espinita del año pasado. Sí, yo creo que sí, venimos para sumar y para llegar lo más lejos posible en el provincial. Y bueno, yo creo que haciendo las cosas bien y se va a ver tres partidos, tres partidos. Tienen que trabajar duro en la semana y estar todos juntos como grupo y como equipo. Bueno, el compromiso, acá estamos con Luca, como dice él, tratar de dar lo mejor por el club. Estamos entrenando muy bien, así que creo que vamos a llegar de la mejor manera. Gracias.